hola peques estoy aquí de nuevo estoy admirando una nueva granja increíble es una granja de caballos si viven dos caballos preciosos mirar mirar están bebiendo agua ella es la jinete sí sabe montar a caballo muy bien la granja tiene un arenero y tiene unos árboles preciosos con unas manzanas todo está muy tranquilo los caballos vuelven a su lugar efe cierra las puertas y se va a descansar y no hay nadie para aquí luna del ha tirado algo donde beben los caballos en el agua wow se ha hecho de día la jinete vuelve a por los caballos la jajaja el agua la jajaja lasra Chicos, ya decía yo que estaba demasiado tranquilo. Lunaguel echó en el agua ayer una pócima y los caballos se han vuelto salvajes. Chicos, voy a avisar corriendo a los PJ Máscaras, son los únicos que pueden solucionar. Amigos, PJ Máscaras, ¿cómo estáis? Tenemos un problema, una situación de emergencia. Lunaguel puso ayer agua mala y los caballos han bebido agua, se han vuelto salvajes. Necesitamos vuestra ayuda inmediata. Los chicos y yo os estamos esperando. ¡Venid deprisa! Ok, muy bien. Chicos, ahora vienen. Necesitamos al Gerardo, los caballos están desbocados, están salvajes. Es verdad, están desbocados. El agua está intoxicada, está envenenada. ¡Catmoy necesita ayuda! Voy a socorrerlo. ¡Toma, caballo! ¡Lunaguel! ¡Voy a por ti! ¡Te saqué tu arma! ¡Cambiaré la composición del agua! Tenemos que esperar que los caballos tengan sed otra vez, para que vengan a beber. ¡Ja, ja! Esto les llamará la atención. Les he traído zanahorias. Los caballos se han comido todas las zanahorias. ¡Mi caballo vuelve a ser normal! ¡Pues nosotros nos vamos! ¡Sube, Gecko! ¡Alec! ¡Adiós, Peques! Los caballos vuelven a su sitio. Catboy, Gecko y Alec ya se han ido a su casa. Yo me quedo aquí controlando la situación. Y para que no vuelva, Lunaguel. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Peques! ¡Hola! Sé que os gustan mucho los vídeos. Aquí tenéis cuatro opciones. Mirad, mirad. Este de aquí. O tal vez os guste más este de aquí. O a lo mejor os gusta este de aquí. O a lo mejor este de aquí. Por favor, suscribiros a mi canal.